El presentador que me ha hecho una pregunta, Rusia yo creo que no se va a inmiscuir, Rusia tiene muy buenas relaciones con Israel porque desde esto lo estamos viendo, como antes he visto, he dicho que hay que verlo desde un plano local, regional o global al meter el factor de Rusia estaríamos viéndolo desde un plano global y desde un plano global sabemos que Rusia tiene muy buenas relaciones con Israel y no se va a meter. Ha habido para mí tres consecuencias y esto hay que hablar de esto, de este atentado de Hamas uno, ese salto cualitativo del que hablaba, otro, la inseguridad que ha dejado, uno de los grandes mensajes de Netanyahu era que garantizaba la seguridad en su país y hemos visto que ha sido el atentado más grande y mejor organizado de la historia de Israel. Le voy a hacer un inciso, decía Raad que sabía, el Mossad sí sabía que iba a haber un ataque pero no de este calibre. Puede ser también que la situación que vivía Netanyahu era una situación muy delicada en el gobierno con esa reforma del poder judicial. ¿Puede ser también eso, digamos, dejemos que estos ataquen, que monten aquí el lío para desviar la atención? No es un disparate lo que apunta Ras Alam en ese sentido porque está hasta arriba de problemas internos Israel, están en la calle constantemente, el propio Netanyahu tiene juicios a mansalva y está publicado en medios de Oriente Medio que no está incluso bien de la cabeza y tiene asistencia psiquiátrica. Eso apareció en muchos medios de Oriente Medio. Habría una, entonces, puedo coincidir, puedo abrir la puerta a decir que es posible, pero indudablemente, si me preguntabas por lo de Rusia, es por ver que a Occidente se le puede abrir un frente más. Occidente, la OTAN, Europa está envolcada con lo de Ucrania y podría originarse un nuevo frente. ante lo que nos enfrentamos, puede quedarse en una cuestión que ha sido grave, condenable y que nadie en su sano juicio puede justificar, podría explicarse que eso es otra cosa, pero no justificar en ningún caso. Y ya hoy me han dicho, hace escasamente unos minutos, que Israel ha bombardeado Gaza y ha destruido, entre otras cosas, la iglesia de San Porfirio, que es la tercera iglesia más antigua de la cristiandad, porque del actuar de Israel contra los cristianos también podríamos hablar largo y tendido. Don Rassalan, le hago la misma pregunta. ¿Cree que, bueno, usted ha abierto en canal esto, decir que Netanyahu sabía que iba a haber un ataque, pero no a lo mejor un ataque tan grave, y a lo mejor este ataque le venía bien a él para desviar la atención? Sí, seguramente que sí, que estoy de acuerdo con esto. Aparte, hay que tener en cuenta que Israel es el único estado en el Oriente Medio democrático. El único. Todos los estados, todos los estados que están alrededor, gobernan ahí una dictadura radical islámica. De hecho, de hecho, todos, casi todo el mundo cuando hablan del conflicto árabe-israelí siempre echan la culpa al sionismo, las fronteras, el agua, pobre palastinos que están muriendo de hambre. Y no saben que los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina están forrados de dinero y tienen millones de dólares en Suiza, en Francia, y viven muy bien, y dejando a su pueblo muerto de hambre. Pregunta a cualquier palastino en Gaza, en Cisjordania o en el mismo Jerusalén, le preguntas si quieres a los judíos, te dice, prefiero a los judíos mil veces que a los árabes. Entonces, el conflicto árabe-israelí es muy profundo. Ahí, en este conflicto, no hay ni sionismo ni petróleo, porque todo esto empezó en los finales del siglo XIX, el principio del siglo XX. El problema es mucho más profundo, es histórico. Hay un odio profundo entre los judíos y los musulmanes. Y viene desde el comienzo del islam. Y además, los islamistas, siempre cuando hablan y quieren Jerusalén como capitán. Si mañana le das a Jerusalén a los palastinos, van a pedir todo a Israel. Y si le das todo a Israel, vienen por el Andalos, por Ceuta y Melía. ¿Por qué? Porque el islam es un radical en sí. El islam no sabe negociar. El islam no sabe convivir con otras civilizaciones. Está por encima de cualquier otra civilización y cualquier otra religión. Sus doctrinas dicen, está en el Corán, en la Asura 2, el versículo 191. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por lo tanto, ellos han conquistado Jerusalén en el año 640. Antes era del pueblo de Israel. Y ahora dicen que este es en nuestra tierra y es en nuestro territorio. Y quieren su territorio. Y no quieren compartir este territorio con ninguna otra civilización. Ellos quieren todo este territorio. Es como el Andalos. El otro día salió un imam hablando. Nosotros vamos por Jerusalén primero y luego vamos a seguir hasta el Andalos y Zauta y Melía. Por lo tanto, y siempre hemos hablado del diálogo de la civilización, de la alianza. Porque la gente es tan drogada con estas tonterías de la alianza y de la civilización. Y no hay diálogo con el islam. ¿Por qué? Porque hay un texto en el Corán, dice textualmente. La Asura 5, el versículo 51. Y dice, Mohamed textualmente. No haces enemigos con los judíos y cristianos. Porque son enemigos unos a otros. Y hay que luchar contra ellos. Nosotros, los cristianos y los judíos, somos enemigos, infieles para los musulmanes. Y eso es lo que hicieron con nosotros. Usted ha hablado ahora mismo hace un ratito sobre los cristianos orientales. Es muy fácil hablar de la guerra. Pero es muy difícil vivir una guerra. Yo he vivido una guerra. Durante 18 años estuve en una guerra. Y nos han perseguido los musulmanes. Nos han matado. Nos echaron de la casa. Sin ninguna compensación. Y tuvimos que abandonar nuestra tierra. Este es el islam. El islam no valora la vida humana. El islam viene, el jihadista viene a morir matando a los infieles. Y eso es lo que hacen los jihadistas en Israel. Permitidme unos segundos. Porque yo creo que has incurrido en la repetición sistemática de unos mitos intolerables. Decir que Israel es el único país democrático de la zona es para partirse de risa. Porque no solamente voy a cuestionar si Israel es democrático o no. Que no lo creo. Un país que se define y se ha definido hace muy poquito como racista. Puesto que solo son ciudadanos de Israel aquellos que son hebreos. Pero no voy a entrar en eso. Simplemente los países que rodean Israel, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, todos tienen parlamento, partidos políticos, elecciones, constitución. Todos los elementos, al menos cosméticos, por los que pudiésemos hablar de que existe democracia. En todos los países que rodean. No existe constitución, parlamento, partidos y elecciones. ¿En Irak también constitucional? ¿Pero quién goberna ahí? No, no he hablado de Irak. He hablado de los países que rodean Israel. ¿Irán? Israel. Estoy hablando de los países que rodean Israel. El Líbano. El Líbano es un país dictatorial. No es democrático. Dictatorial. Claro. No hay nada más que hablar. No hay elecciones. En el Líbano no hay elecciones. ¿Hay elecciones? ¿En Irak también hay elecciones? ¿En Irán también hay elecciones? Sí, otro día hablamos de Irán, que también tiene constitución, también hay elecciones, pero eso no me lleve donde no quiero ir. Es que elecciones hay de todo. Porque yo no quiero hablar de Irán. Usted ha mencionado dos veces Irán y no he entrado al trapo porque era muy fácil sacar la muletilla de Irán. Estoy diciendo que todos los países que circundan y tienen frontera con Israel son democráticos. Segundo mito. Hablar de esa división. Usted ha hablado de división de judíos y musulmanes. Otra trampa, puesto que no es de judíos y musulmanes, es de israelíes y palestinos, puesto que todavía hay un porcentaje exiguo, cada vez menor, de cristianos palestinos que también son segregados y sufren el arrollador. ¿Qué son los esraritas? ¿Quién son los esraritas? Hebreos. ¿Y quién son los judíos? Sí. Sí. A ver. Pero que no es una cuestión de... A ver. Remata usted. Permítame que termina. A ver. Permítame que termina. No, no. Usted que estudia el judaísmo. Estoy intentando rebatir lo anterior. Hay cuatro términos del judaísmo. Una nueva cosa y me voy a quedar sin rematirlo. Pero es que no lo estás diciendo una barbaridad. Es que no existen estas cosas. No, no, barbaridad ninguna. No es el enfrentamiento judío-musulmán. No tiene ni idea. No, el que parece que repite los dogmas mitológicos de propaganda sionista parece que es usted. Pero usted desde luego ha rematado... Es una cosa, el sionismo y otra cosa, el judaísmo. Ha rematado, no me deja hablar. Pero que es usted poco demócrata. El sionismo es un movimiento social. Sí, perfectamente. Es un movimiento social. El judaísmo es una religión. Usted está relacionando y haciendo sinónimo islam e islamismo. Y es un camino... No, 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 no. El islam es uno. Es radical. No. Y lo insisto. El islam es radical. Todo el islam es radical. No, hombre, no. El islam según las... Los musulmanes siguen las doctrinas del Corán. El Corán es un libro violento. No, no. El islam no es uno. Hay bastantes interpretaciones. Me va a decir usted que es lo mismo el islam del Líbano que el islam de Arabia Saudí. Es lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. No sigo hablando y el telespectador saca la conclusión de quién sabe y quién no sabe. ¿Aplica la ley islámica? No, en el Líbano no se aplica de la manera que se aplica en Arabia Saudí. En absoluto. Ni con códigos de vestimenta, ni con prohibiciones de alcohol, ni con la prohibición de leer la Biblia. En Arabia Saudí todo esto me refiero. Y en muchísimos países no existe. Esto estamos hablando de la política. O países de mayoría islámica como Siria, que es un país aconfesional. En Irak también era. Ahora es... Bueno, yo le cuento un ejemplo. Luego no es todo y relacionar islam con islamismo es un disparate. El islam es uno. El islam... Ni mucho más. En la segunda parte del Corán. En la primera no es así. Y bien lo sabe usted. ¿Cuál es la primera parte y cuál es la segunda? ¿Que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también en el Corán? Si sacamos citas aquí del Levítico, de los Números o del Deuteronomio, nos quedaríamos escandalizados de lo que dice. Estamos hablando del islam. De Deuteronomio yo te cito. Yo te voy a citar. Yo te voy a citar. Sí, sí, podemos citar lo que queramos. Todos sabemos citar. De Deuteronomio, el capítulo 5. Cuando habla Yahvé con Moisés. Dice, cuando entras en la tierra prometida, matad a los hititas, a los gemositas, a los calanitas. ¿Dónde están los calitas? ¿Dónde están los gemositas? Estaba hablando de aquel tiempo. Estaba hablando 15 siglos antes de Cristo. Ahora ya no existen estas naciones. Por lo tanto no se aplica ahora a los judíos. El islam se ha supeditado. El islam no. El islam habla para todos los tiempos. Cuando dice matar, matar para todos los tiempos. El islam se... Y a mí no me enseña usted el islam porque yo conozco el Coral de memoria y la Biblia de memoria. Y he vivido con los musulmanes y he vivido con los yihadistas y he estado con ellos. A mí usted no me enseña. Bueno, yo no le voy a decir lo que he hecho. A ver si vamos a sacar el currículum y a lo mejor queda mal en algunas cosas. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que el islam, bueno, no deja hablar usted. Lanza la peronata, los mitos. Otro especialista más. Otro predicador, otro divulgador del sionismo, más. No, 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 estás confundido. No, confundido no. Yo soy pro-judío. Los mitos que he ido repitiendo son los mitos clásicos de la propaganda sionista. Israel es el único país democrático.